Besabas Y hacer tú mi medicina para olvidar Ya sé que me avisabas hacía tiempo Amor, ten mucho cuidado Amor, que te dolerá Tú no debes quererme, yo soy pecado Hay días en mi pasado que volverán Yo que fui tormenta, yo que fui tornado Yo que fui volcán, soy un volcán apagado Porque tú volaste de mi lado Porque tú volaste de mi lado Yo que fui tornado, yo que fui tornado Yo que fui volcán, soy un volcán apagado Besabas como nadie se lo imagina Igual que una madre en calma Igual que un golpe de mar Y siempre te quedas a ver el alma Y hacer tú mi medicina para olvidar Hiciste que los días se hicieran noches A veces será tu cuerpo A veces será algo más Y yo era un pobre, pero a tu lado Yo que fui tornado Sentí que era afortunado Como el que más Yo que fui tormenta Yo que fui tornado Yo que fui tornado Yo que fui tornado ¡Gracias por ver el video!